Buenas noches para todos. En la noche de hoy me quiero referir a algo que más de un año hemos estado trabajando muy comprometido y también hemos encontrado, por decirlo de una manera, un aliado en este tema que nos dimos cuenta de que estamos por el mismo propósito y realmente agradecido porque junto al señor director de UTE, Felipe Algorta, nos hemos aliado para llevar adelante la población, la problemática de Rincón de Bahía y Borría. Como todos sabemos, es un poblado que quien lo conoció hace un tiempo atrás, hace unos años, era una mini ciudad donde hoy es un pueblo fantasma. Y hemos tenido reuniones, hemos trabajado intensamente junto al señor director Felipe Algorta, donde nos hemos comprometido con la gente de la localidad de Bahía y Borrías. Con los vecinos hemos hecho reuniones donde hoy quiero compartir con ustedes un documento donde estamos trabajando y presenta juntamente a los vecinos. Rincón de Bahía y Borría, 5 del 5 del 9 del 22, de población, residentes, funcionarios y pobladores de la zona aledaña de Rincón de Bahía y Borría. Quienes suscriben, residentes y pobladores de la zona aledaña a la población de Rincón de Bahía y Borría del departamento. Durazno, independiente de UTE, se presenta ante usted a los efectos de hacerle llegar a las autoridades pertinentes el siguiente planteo. A partir del año 2020, pobladores de Bahía y Borría, movilizados, plantearon su inquietud ante el deterioro que estarían verificándose en las estructuras físicas y ambientales de la zona. Citan el padrón de UTE, además de lo anterior, teniendo en cuenta las responsabilidades y gastos que actualmente debe sumir UTE en la población, se consideró por parte de quienes hoy nos reunimos que puede reducir costos acordando de alianzas estratégicas con la Intendencia, MEVIR, entre otros, para lograr un plan interinstitucional que permite, por un lado, una nueva conexión de administración de los referidos inmuebles y por otro, buscar una nueva concesión de administración de los referidos inmuebles alternativas para que la población actual de Bahía y Borría logre regularizar su situación ocupacional y posibilite al futuro de uso de las viviendas vacías para que a nuevos habitantes que desean vivir allí y que se encuentren en la zona de cercanía del área rural con necesidad de vivienda inasistifecha. La zona no sólo comprende en un espacio donde se refiere a la población, sino que cuenta con un potencial enorme y una riqueza geográfica muy importante, de acuerdo a su ubicación y a sus más de 250 hectáreas propiedad de UTE, que la conforman entre el propio Río Negro, la ruta de acceso número 4, desde el litoral hacia el sur, uniendo la ruta 5 con la ruta 3, y ni que hablar el enorme lago que rodea la zona donde se estima muy viable construir comunidad proveniendo del desarrollo de la población local y su zona de influencia a través de emprendimientos turísticos, pescas, turismo, ecológico, etc. Luego de años de intervención de UTE, actualmente hay pocas posibilidades de desarrollo en forma de que se encuentre como predio gestionado y administrado por UTE. Solicitamos a través de usted, como actores políticos de apartamento de Durazno, agilizar los pasos, buscar soluciones y aunar esfuerzos por el efecto de que esto pueda llevar al término de un corto tiempo. Y me apuro porque se me termina el tiempo, discúlpeme. Quiero... Gracias, señor Presidente. Quisiera que mis palabras, junto a la documentación, sean pasadas al Ministerio de Turismo Tabareviera, a la Ministra de Vivienda, doctora Inés Moreira, al Presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, al Congreso Nacional de Diles, al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Obras. Muchas gracias, señor Presidente.